Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Se informa a la ciudadanía que está haciendo su paso a través del territorio nacional de la onda tropical número 46. Y durante la tarde hemos tenido gran nubosidad debido a núcleos convectivos de rápida evolución, una evaporación, lo cual ha originado fuertes lluvias con descargas eléctricas, algunos destellos. Ráfagas de viento sobre el estado Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito Capital, La Guaida, el norte de Huarico, Anzuategui, Sucre, Monagas y del Tamacuro. Esto, por supuesto, bueno, ocasionó algunas afectaciones, sobre todo en el estado Miranda, en los altos mirandinos, el desbordamiento de algunas quebradas, la situación se mantiene bajo control, la autoridad del gobernador del estado, y, bueno, todo el sistema de gestión de riesgo apoyando. Igualmente, acá en el Distrito Capital, en la parroquia 23 de enero del municipio Libertador, bueno, algunas estructuras dañadas. Hubo 12 viviendas colapsadas y se identificaron 60 viviendas en riesgo, unas 162 familias afectadas. Y se evacuaron 14 familias. La acción rápida, bueno, de las autoridades del Distrito Capital, del jefe del gobierno del Distrito Capital, del municipio Libertador, bueno. Y nos mantenemos en alerta, a nivel nacional, pendiente, bueno, apoyando a los gobernadores, a los alcaldes, para que se pueda hacer la mitigación correspondiente. Igualmente, bueno, la Onda Tropical número 47 está haciendo su paso por la Guayana Francesa y Surinam. Y, bueno, en las próximas horas deberá estar tocando el territorio nacional, ya que se mueve a una velocidad de 20 kilómetros por hora, esa gran masa nubosa de mucha actividad. Bueno, estaremos informando, y el llamado es a la prevención, la tranquilidad y la observación, y a comunicarse con las autoridades, en cualquier requerimiento para atenderlo, porque nuestra misión es precisamente, como lo ordena nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, la atención, la protección del pueblo venezolano en estas circunstancias de tiempo de lluvia. Nos mantenemos, pues, informando.